Vas dejando de tener el deseo como el sueño y lo vas accionando. Y lo accionas no solamente desde sentir que lo mereces, sino desde saber que te corresponde. Y cuando integras que te corresponde, es. Pasa. Nuestras invitadas de hoy son Carolina Porras y Carolina Duque. Si tuviéramos una diosa, por ejemplo, nos regalan aquí una diosa. Toma una diosa. ¿Cómo la tratarías? Le darías todo lo mejor. Le pondrías todo lo mejor. La cuidarías de la mejor forma. No estarías aceptando todo lo viejo de los demás para vestir a tu diosa. No estarías quejándote de lo mal que es porque ha subido un kilo tu diosa. Si tu eres una diosa, si tu eres tu diosa, ¿cómo te vas a tratar? Dos grandiosas mujeres que viven y vibran en la frecuencia de la abundancia. Hay personas, y esto lo digo desde un lugar de absoluto entender, de absoluta no juicio, porque también he estado ahí. Pero siento que los seres humanos a veces nos quedamos estancados en momentos de vida, lugares de vida, países, trabajos o relaciones, por temor a no tener, crear o manifestar. Nos hemos juntado para compartirte herramientas para que tú puedas hacer lo mismo con tu vida. Antes de que puedas disfrutar de esta enriquecedora charla, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Para hablar de este tema tan bonito hoy. Dos segunditos les voy a dar ya la palabra, en lugar de yo ponerme a presentarlas, cada una de repente ahorita cuando les den la palabra y me caen yo la boca. Nos cuentan un poquito qué hacen, pero yo vuelvo y retomo. Y lo que estaba diciendo, Caro y Caro, es que para mí la belleza de poder conversar este tema con ustedes, pues porque les creo, les creo, o sea, es que lo veo. Y después voy a dar ejemplos de cositas del trabajo que yo he visto de cada una porque las sigo en redes y de verdad las sigo en el sentido no de les di un follow en la cuenta, sino me gusta leerlas, me gusta escucharlas. Porque cuando recibo lo que comparten es aquí también. Sí, claro, proceso acá también, pero es como yo le creo, yo le creo y yo respeto a esta mujer. ¿Por qué escogí yo el tema de la abundancia? Yo creo que no existe un ser humano en el mundo que no se haya querido trabajar el tema, por una o por otra razón. Pero uno de los motivos más grandes es que este año pude ver fuerte una cosa en mi consulta y es, yo trabajo muchos temas. Yo trabajo el tema de la ansiedad, es un tema que trabajo muchísimo, el tema de la depresión también. Últimamente el universo me ha atraído, aunque al comienzo, hace mucho tiempo no era mi tema experto, pero en relación, el tema de las parejas. Y una cosa que yo a veces siento que si yo pudiera casi que meterle a la gente como si fuera un programa que se mete y ya es el de la abundancia, porque impacta todas esas otras áreas de la vida, ¿en qué sentido? Hay personas, y esto lo digo desde un lugar de absoluto entender, de absoluta no juicio, porque también he estado ahí. Pero siento que los seres humanos a veces nos quedamos estancados en momentos de vida, lugares de vida, países, trabajos o relaciones, por temor a no tener, crear o manifestar. Y ahí es cuando el tema de la abundancia siempre atraviesa mis temas de consulta, mis conversaciones con las personas que acompaño. Porque puede ser que haya llegado una persona a mí simplemente porque quiere trabajar su relación de pareja, pero tenemos que ir a tocar el tema de la abundancia porque uno de los factores que influyen un montón en tomar una decisión o no para un lado o para el otro tiene que ver con, ¿y si me quedo sin? ¿Y si no puedo volver a empezar tal? ¿Y si no tengo o no encuentro el coraje para entrar en este camino? Y para mí todo eso se llama abundancia, abundancia, abundancia. Porque ya me imagino que ustedes también nos lo contarán y nos lo compartirán. Sí, claro, uno cuando piensa en el tema de la abundancia está pensando en el dinero, pero no es solo dinero. Es más, podemos terminar alejando la abundancia si creemos que lo único relacionado es el dinero y nos enfocamos en ir a perseguirlo. Y es más bien al revés. Cuando entendemos que la abundancia es más amplia y más compleja y nos entregamos desde el corazón a eso, el dinerito lo persigue aún. Pero bueno, empecemos un poquito entonces a conocer a Caro y a Caro. Entonces te voy a dar la palabra a ti, Carito Porras, primero. Y de repente tú nos cuentas breve, digo la palabra breve así, es porque Carolina hace tantas cosas tan increíbles que podríamos dedicar un live a que nos explicara las cosas que hace de verdad. Pero de repente poniendo el contexto de lo que haces en este tema de la abundancia, cuéntanos Caro Porras. ¿Cuál es el don que tú nos traes? Buenos días, tardes, noches para todos. He resumido mi presentación, Orguita. Ya la tengo, mejor dicho, en una frase. Soy una caminante de la vida. Ya después de contar toda la historia, ya es como, tengo que resumir esto, tengo que volverlo cortito. Pero en este tema de la abundancia, soy coach energética y acompaño a personas en procesos de manifestación, de desbloqueos, de todo este tema de la abundancia. Soy activadora de dinero y abundancia también. Esto fue algo que estudié este año con la Escuela de Mujer Holística, que fue precioso, sí, 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 pero en realidad soy una persona que ha vivido, atravesado y sentido la abundancia como la conexión con la fuente. Y una vez la sentí, dije, esto lo tiene que vivir todo el mundo. Esto tiene que ser algo que le enseñen a uno en el hola como estas eres abundante entonces ese es uno de mis propósitos de vida acompaño a las personas en ese despertar y conectarse con la abundancia en su vida que claro no tiene solamente que ver con el dinero, es mucho más que eso es abrirse a las infinitas posibilidades y lo hago a través de varios espacios a través de cursos de encuentros uno a uno de retiros, de estos espacios a eso me dedico gracias carito Caro Duque lo primero que yo voy a compartir y el resto te lo dejo a ti es Carolina Duque tiene un libro que se llama Una vida amada y abundante y a través de ese libro yo conocí una parte de su vida que me parece súper linda y hoy le dije, qué pena pero yo te voy a ahorgar ese tema porque me parece que le da como tanta contundencia a lo real, a lo que yo les decía no es un tema aprendido en la cabeza es un tema trabajado y vivido a través del cuerpo totalmente cuéntanos Caro Duque tu misión, tu trabajo, tu conexión con este tema bueno pues uniéndome un poco a la descripción que hizo Caro Porras yo considero que soy un alma viviendo una experiencia humana maravillosa acompañando a personas a conectar con sus mejores posibilidades yo soy coach de vida como has dicho estoy escritora doy clases de abundancia doy clases de amor propio clases de crecimiento de conciencia curso de milagro pero sobre todo me encanta recordarles a mis personas al grupo que que tengo cerca que todos somos abundantes y si en mi libro una vida más abundante cuento de donde vengo porque la verdad es que muchas personas dicen claro hablar de abundancia para una persona que no tiene ninguna situación con el dinero ningún problema es muy fácil entonces no siempre ha sido así hablaremos de eso más tarde pero como dice Olga si al final es hablar desde desde un sitio de lo he vivido entonces creo que puedo ayudarte a conectar con esto porque yo ya lo vivo ¿no? Hace muchísimo tiempo y tú Karo Porras me acordaste de esto en algún momento en algún a lo mejor ya no te acuerdas del día puntual pero yo te estaba escuchando en algún live que hiciste o en algunas historias y me conectaste muy con algo que también la había escuchado a un hombre que seguía hace mucho tiempo con el tema que decía y esto conectado con tenemos que tomar distancia aunque es difícil a mí me ha costado mucho desligarme de la búsqueda del dinero como tal y entender que la abundancia hay que trabajarla en otras áreas y este hombre lo que decía que se pareció mucho a eso que te escuché Karo era que el dinero persigue el valor entonces que cuando uno se trabajaba o cuando uno por ejemplo empezaba un emprendimiento que es un tema en el que yo también considero a Carolina Porras una súper experta que cuando uno se entregaba más en su emprendimiento por ejemplo entregar el alma entregar el corazón sentir gozo sentir gusto y sentir placer inevitablemente creaba valor a eso él le llamaba valor y que eso es lo que hacía que fuese inevitable como muy seductor al dinero como tal ya cuéntanos eso explícanos eso un poquito Karo el dinero es una energía de medio y no de resultado entonces el dinero es un recurso más hay algo que es muy lindo que podamos comprender los seres humanos y es tenemos todo para ser felices para servir y para amar todo todo está dispuesto el universo la divinidad Dios el gran maestro quiere que tú seas feliz no estás aquí para sufrir todos esos recursos están dispuestos y uno de esos recursos es el dinero pero no todos los recursos son el dinero no lo único importante es el dinero entonces cuando tú estás conectado y enfocado en la determinación de quiero alcanzar esto en mi vida y si para alcanzar eso en tu vida uno de los recursos es el dinero él se va a hacer presente si eso está en tu plan de vida va a estar ahí entonces cuando nos obsesionamos con el dinero como fin último resulta que él llega pero cuando lo tenemos nos empezamos a sentir vacíos porque el dinero en sí mismo por su naturaleza no es el fin último entonces por eso vemos tantas historias de tantas celebridades o gente que ha pedido fama y dinero en la vida que dicen como llegué aquí y me siento muy vacío porque no es un fin último y a veces lo aprendemos cuando lo tenemos entonces el dinero como tú lo dices persigue ese propósito del alma que es genuino que es auténtico y que va encaminado a tu felicidad y un ejemplo de eso es muchas veces uno dice si yo hiciera este viaje sería tan profundamente feliz a ver cuánto valen los tiquetes entonces tú te metes a internet tú lo googleas y dices uh vale esto perfecto y de repente a los dos días sale un negocio que tiene el mismo valor que los tiquetes que tuviste todo se empieza a ordenar eso es un poco como trabaja la energía del dinero que es tan bonita y tan pura también eso último que estás diciendo me parece tan importante porque es una de las cosas que la gente me dice mucho y es Olga uno cómo hace para poder hacer ok tú me estás diciendo que sí que yo puedo tomar esta decisión en mi vida porque puedo definitivamente confiar en que eso que necesito va a llegar a mí pero uno cómo hace para hacer el balance me dicen mucho Olga entre entrar en esa mentalidad en esa frecuencia abundancia permitirme gastar dinero y manejar un presupuesto y yo lo que siempre digo es porque la vida funciona un poco así en el sentido de si tú primero haces el presupuesto sin dar cero flexibilidad a tomar decisiones como irte de viaje estás poniendo un límite estás poniendo te la vara acá no permites que llegue algo más entonces entiendo que claro puede haber un poco de preocupación alrededor de pero yo cómo voy a anticipar a gastarme dinero que no he hecho pero también tiene que haber el otro lado pero es que si tú no le pides a la vida que quieres hacer cosas pues la vida no te trae para poder pagar esas cosas y así como lo describes nos pasó literal hace dos años en donde yo quería hacer unas vacaciones y estaba dudándolo un poco porque no sabía si sí o si no y cuando dije no ya no me interesa y fui y me metí pagué un Airbnb compré unos tiquetes no alquilamos un carro y al otro día alguien me dijo entiendo que te vas a ir de tu casa tú me alquilarías tu piso mientras que ustedes están de vacaciones y lo que ella nos pagó para poderse quedar en nuestra casa fue exactamente el dinero que nos gastamos en ese viaje pero si yo no hubiera hecho eso primero pues esa mujer no me dice te vas a ir pues porque no hemos dicho era imposible tal cual así funciona entonces hay otra cosa que importante que toca si es la energía de la abundancia o la abundancia como tal una de sus características es el goce y el placer entonces cuando nosotros nos metemos en una caja y decimos como este es mi presupuesto yo no me puedo salir de aquí y tú entras a mirar esa caja y la revisas con pinzas empiezas a darte cuenta que no hay ningún ítem que hable del gozo y del placer se nos olvidó el masaje se nos olvidó el placer con las amigas se nos olvidó las aventuras personales y cuando no tenemos el gozo y el placer entonces entramos en esa dinámica del pensamiento de escasez a pesar de tener dinero y es lo tengo pero no lo puedo gastar en esto lo tengo pero no lo puedo usar de esta manera entonces cuando entras en esa mentalidad del presupuesto que no está mal hacerlo es necesario pero cuando no está implícita la energía del gozo y del placer pues no es abundante no hay abundancia ahí porque la abundancia te pide y quiere que seas muy feliz muy feliz y el gozo y el placer es felicidad también yo creo que hay otro componente que se tiene que agregar también y de pronto ahí nos ayudas tú un poco Caro Duque y es el creer el como tener fe y esta pregunta te la quiero hacer a ti Caro porque una cosa que a mí me ha impactado mucho de cada vez que yo converso contigo Carolina Duque y es que uno puede estar hablando del tema más retadorioso la palabra negativo pero es que si ves ya se me sale si yo hablar contigo Carolina Duque no puedo decir negativo pues hay cosas retadoras hay cosas que nos ponen como en contra de la pared pero Carolina tiene una facilidad increíble para poder ver el lado posibilidad de la cosa el lado oportunidad de esa cosa el lado como creer y claro yo siento que esto también puede ser un tema de personalidad pero yo también siento que muy probablemente tú te lo has trabajado ¿qué hace uno Caro? ¿qué hace uno Carolina Duque para tener esa disposición de verle siempre el lado es como el vaso lleno la mitad del vaso lleno a la vida? Sí pues yo creo ahorita que es como un músculo quizás sea parte de la personalidad sí pero creo que se puede trabajar creo que todos podemos empezar a ver como tú dices no lo negativo sino que las situaciones son neutras nosotros les damos el contexto y lo que para una persona puede ser muy malo para otra puede ser muy bueno entonces es el hecho de encontrar la lección dentro de la situación y decir que nos está intentando enseñar esto ¿no? entonces si nos damos cuenta que todo es mente que todo es una semilla que como decía Caro Porras el dinero la abundancia el valor persiguen la felicidad y si yo puedo crear esa felicidad desde mi pensamiento y desde mi mente ¿por qué limitarme? entonces cuando algo negativo entre comillas se viene a mí digo bueno ¿cómo puedo hacer de esto? algo que de verdad genere valor algo que de verdad no solo me beneficia a mí de alguna forma sino que beneficia a otro ¿cómo puedo compartirlo? para que otras personas aprendan de esto también ¿no? entonces tenemos todo para ser felices pero tenemos que empezar aquí aquí estamos creando desde aquí estamos creando la abundancia o la carencia entonces ¿desde dónde te quieres posicionar? todos tenemos la misma capacidad de pensar y de crear pero desde aquí entonces y otra cosa que también es lo que estaban hablando de estos años es tener un objetivo está bien pero ponemos objetivos crea límites entonces definir un objetivo es me estoy limitando la capacidad de soltar y confiar entonces si suelto y confío y espero que el universo si hay algo más más grande ¿para qué volar con alas de gorrión cuando puedo volar con alas de águila? ¿no? si hay algo más grande pues suelto ya vendrá lo que es mejor para mí yo no sé lo que es mejor para mí y es lo que cuando tú lo dices yo te lo creo Carolina conociendo la historia de la vida que tienes incluso es que desde que te conocí hace dos años hasta hoy te sigo viendo crecer todos los días de muchas maneras dime una cosa que tú digas que tú hagas para fortalecer ese músculo piensa en lo siguiente Caro Duque en este momento hay personas que nos están viendo porque intencionadamente las invité a que nos vieran porque están en un momento de día que necesitan conectar con creer en ellas que necesitan conectar con saber que se merecen eso que se les está presentando una cosa para fortalecer ese músculo agradecer agradecer a ver yo creo que momentos apocalípticos pensamientos apocalípticos podemos tener todos pero como decía antes si todo es mente y estoy creando constantemente cuando me viene un pensamiento negativo un pensamiento de no merezco yo misma puedo cancelar ese pensamiento entonces si me viene un pensamiento de soy nuestro amigo no cancelado 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 eso sí es para mí y empezar a ejercitar ese músculo de creer que soy merecedora entonces cancelar los pensamientos negativos y agradecer lo bueno que sí tengo porque si si estas personas que nos están viendo aquí yo siempre digo lo mismo tienen internet tienen un device para conectarse tienen seguro que abren el grifo y tienen agua seguro que prenden el interruptor y hay luz entonces hay muchas cosas que tienen para agradecer tendrán un plato de comida una casa una familia que empiecen a ver lo que sí tienen en vez de lo que no tienen y así se va ejercitando ese músculo claro porras yo también te hago la pregunta a ti pero un poco más puesto en el contexto de uno cómo cree en uno cuando a pesar de de repente no haber sido muy exitoso en algo pues se siente golpeadito me acuerdo por ejemplo de cuando estábamos en el video del emprendimiento y contabas de tu primer emprendimiento que fue el de las arepas y no funcionó muy bien y a ti también a ti también te veo Carolina o sea yo veo por ejemplo cuando tú sacas un nuevo programa o haces una nueva membresía digo esta mujer además de de que tiene que ser obviamente muy inteligente para crear estas cosas tiene que tener una fe muy fuerte ¿no? que también obviamente tiene que ser una guía de intuición dime eso cómo se hace caro cuando has visto que hay cosas que de repente o digamos que fracasaron o que ya te está diciendo la vida que por ahí no es ¿con qué es lo que tú te conectas para decir no me interesa sigo me invento una cosa nueva abro otro programa me voy a otro emprendimiento no sé qué no me juzgo o sea puede que no crea en mí pues porque no soy Buda ¿no? a veces pasan cosas ¿no? es lo que dice caro o sea todos podemos tener pensamientos apocalípticos pero no me juzgo no me doy palo ¿no? no funcionó ok pero no me quedo ahí como metiéndome el dedo en la llaga y es que tú y es que tú y es que tú avanzo no me juzgo porque porque ese juez no sirve para nada ese juez te perdimos caro bueno bueno mientras que caro se vuelva a conectar porque yo creo que ya perdió la conexión del todo yo voy a introducir otro tema una reflexión que yo quería también poderlas escuchar a las dos y entonces aprovecho que estás aquí cara duque y tú y tú nos das tu opinión una de las cosas que yo decía cuando estaba invitando a la gente a lo largo de este mes a este live era que el tema de la abundancia no sólo como lo hemos estado diciendo tenía que ver con el poderse imaginar o pedir ¿no? buscar dinero o atraer cosas a la vida sino también con que de alguna manera esto está conectado con las cosas que hemos dicho con el aprender a merecer y una de las cosas que yo dije en Instagram era que yo había visto ese tema muy claro este año porque yo pedí muchas cosas y la vida nos dio a nosotros en esta familia nos cambió mucho la vida este año por muchas cosas y cuando llegaron me asusté me asusté un montón tanto que él y yo nos hemos tenido él y yo espaban y yo que siempre digo él como si todo el mundo lo viera porque está aquí a mi lado siempre ayudándonos con todo el tema tecnológico y nos ha tocado hablar mucho de en donde él me dice Olga confía que si ya estamos aquí es por alguna razón pero es como que entra una sensación de ha llegado todo esto Dios mío y no sé si es un temor a perderlo o un temor a que si sigo adelantando o moviéndome en la vida entonces me voy a comprometer a mucho más de lo que puedo sostener y lo que me di cuenta es que eso tenía que ver con un tema de merecimiento ¿uno cómo se trabaja eso, Caro? Mira, Albita yo creo que el universo no te da más de lo que puedes sostener eso es importante saber si lo tienes es porque puedes con ello ¿vale? entonces para aprender a merecer hay que aprender a permitir ¿a qué me refiero con esto? si tú tienes este espacio de vasija el universo te va a llenar si tienes esto te va a llenar esto si alguien te invita a un café por ejemplo algo básico y tú enseguida sacas el billete y dices no, 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 no yo pago no estás permitiendo desde ese gesto tan pequeño estás diciendo no tengo vasija para recibir ¿no? y tampoco es en el otro extremo permitir que siempre siempre, siempre, siempre no pero decir ok alguien me está invitando a un café gracias universo me habrá recibir estoy preparada permitir que se te hagan favores hay personas que son independientes superman superwoman y no permiten que los otros entren a sí, por favor ¿sabes? no, no puedo llevar a los niños al colegio por favor llévalos tú ¿no? un ejemplo típico pero es como me abro a que se me hagan favor y así de esta forma vas creando vasija otra forma de crear vasija que es fundamental y yo siempre les digo invertir en uno mismo invertir en tu propio crecimiento cuando tú inviertes en un curso para ti cuando tú inviertes en algo que te gusta a mí esto me pasa mucho con mi mamá por ejemplo fuimos al centro comercial el otro día y vi una chaqueta que a ella le gustaba para ella y le digo mami cómprate la chaqueta dice no, no, no es muy cara no luego yo vi un bolso y dije voy a hacer voy a hacer la prueba el bolso valía el doble le digo mami me encanta este bolso para mí dice vale, vale yo te lo regalo digo no, no me gusta cómprate la chaqueta porque para el bolso para mí sí pero para ti no invierte en ti ¿no? entonces es así es saber que si tuviéramos una diosa por ejemplo nos regalan aquí una diosa toma una diosa ¿cómo la tratarías? le darías todo lo mejor le pondrías todo lo mejor la cuidarías de la mejor forma no estarías aceptando todo lo viejo de los demás para vestir a tu diosa ¿no? no estarías quejándote de lo mal que porque ha subido un kilo tu diosa ¿no? pues si tú eres una diosa si tú eres tu diosa ¿cómo te vas a tratar? entonces ahí empiezas a crear esa sensación de merecimiento de cómo te tratas tú primero Carito Porras ese tema te tocó trabajártelo o bueno te tocó trabajártelo o no digamos que cómo funcionó en el proceso de tu casa a mí me gusta mucho esa historia también yo me acuerdo también que no sé si esto era un live o toda una sección que tú tenías en donde incluso mostrabas dibujos de tu casa Carolina vive en una casa absolutamente espectacular en la mitad del campo en un sitio pues que parece que fuera donde viven como todos los pitufos y me acuerdo mucho y tú la llamas y yo estoy de acuerdo esa es la casa de los sueños de cualquier persona ¿cómo funcionó ese tema como del creer en ti del merecimiento cuando estabas soñándote en tu casa hasta llegar a tenerla divina como la tienes? tal cual el proceso de creerme la diosa ¿no? me la merezco y más que me la merezco me corresponde y fue empezar a trabajar la correspondencia en mi vida porque yo vengo de una familia y en la sociedad colombiana la clase media colombiana por darle una definición la idea es que tú aquí vives en la ciudad tienes un crédito a no sé cuántos miles de años y luego cambias de un apartamento cambias ese crédito tienes otro crédito y tienes otro crédito eso no está mal o bien es una manera existe pero yo quería salirme de esa plantilla yo siempre quise vivir en el campo entonces ser una niña de ciudad que dice yo quiero vivir en el campo empieza a romper un montón de patrones en mi familia en la colectividad que empiezan a decir como esto no funciona y tú mismo también empiezas a creer que eso no funciona entonces fue empezar a soñar con la posibilidad de si puede funcionar me corresponde cómo lo haría cómo la tendría cuál sería la casa de mis sueños empezarla a dibujar y empezar a ver cómo se iba materializando y cuidando también este sueño como un tesoro porque cuando tú estás moldeando o manifestando y está en esa etapa incipiente eso es como tener un bebé de un mes entonces uno todo el tiempo lo está protegiendo porque siempre viene la opinión externa el que dice que esto no puede funcionar siempre además la vida empieza a ponerte ciertas pruebas en donde tú tienes que empezar a tomar decisiones y mantenerte en tu determinación y en tu poder de manifestación pero fue un proceso también muy amoroso y de moldearme a mí misma para que como dice Caro mi vasija se expandiera y le diera cabida a mi sueño y pudiera yo decir ok este es mi sueño y ahora vivo aquí y todavía está en constante formación ¿no? el otro día les contaba también de la sala de mis sueños entonces nosotros construimos la casa y fue un gran esfuerzo económico y nos quedamos ahí porque no nos alcanzó para más y entonces empezaron a venir los papás y nos regalaban el sofá que ellos cambiaban la silla que ellos dejaban de usar pero no era la que a mí me mataba ¿no? y entonces ahí nuevamente dije ok necesito volver a activar mi diosa y volver a activar todo mi poder de expansión y volver a decir esto es lo que yo quiero yo quiero esta sala y les contaban unas historias alguna vez en Instagram y les decía no saben el esfuerzo que fue para mí entrar a la tienda de muebles y decir yo quiero esa así sea la más costosa yo quiero esa para mí y entonces va moldeándose como que vas trayendo vas dejando de tener el deseo como el sueño y lo vas accionando y lo accionas no solamente desde sentir que lo mereces sino desde saber que te corresponde y cuando integras que te corresponde es pasa sucede todo se alinea y tú te mantienes ahí en tu determinación y estás ahí caminándolo y dices bueno esto es esto es esto es y hoy estoy en mi casa azul y digo estoy en la casa de mis sueños es una realidad pero sigo soñando y ahora a donde voy ahí voy escucharlas a las dos me hace pensar definitivamente en algo que tú estabas planteando también Karuduke y es que hay que practicar aquí entro a contar intimidades íntimas pero es que creo que estos son los ejemplos perfectos de darse cuenta a uno como a veces uno se hace la trampa de no darse lo que uno realmente se merece por cosas tontas pero hace poco nos tocó comprar un colchón y estábamos en la tienda de los colchones y yo estaba entre dos y lo probaba uno y probaba el otro y probaba el otro y me demoré un montón de tiempo y la mujer que le estaba vendiendo me dice dime qué es a ver si puedo identificar qué otra cosa te tengo que mostrar le dije no es que ya lo tengo claro el que me gusta es este pero vale 300 euros más y me dijo y qué y Pabón también que siempre es mi soundboard me dijo vas ahí a dormir Olga por quién sabe cuántos años de tu vida pero es que en esas vainas me atrapo porque yo fui criada en una casa en donde siempre se estaba buscando la versión más barata del colchón el uniforme los zapatos los jeans y esas cosas se le quedan a uno ahí pegadas y no era que no hubiera para comprar ese colchón pero es que es un chip ahí súper fuerte y se me sale todo el tiempo te voy a contar una intimidad de algo que yo estoy transitando en este momento y si alguien se siente identificado con esto que levante la mano estamos en esto de cambiar el auto entonces nosotros siempre hemos tenido pues autos buenos de gama pues normal la estándar que tiene una persona en Colombia y llegó la posibilidad de cambiar de auto entonces empezamos a mirar los autos que habían y yo nunca miraba el top de la gama porque no pues porque no porque ese carro pues no no está en mis posibilidades y entonces empecé yo misma a mirar adentro y a decir qué es lo que está pasando o sea qué es lo que yo siento con esto tengo el dinero tengo la posibilidad me gusta es el carro que realmente nosotros necesitamos como familia es precioso y empiezo a hacer el checklist tal cual como la chaqueta de la mamá de caro o sea así empecé a hacer la lista de no porque es muy caro no porque es de gama alta no porque no sé qué no porque tal y como un acto de valentía lo compramos aún no lo han entregado y aún yo sigo en el proceso de decir tengo que seguir trabajando en ampliarme en ampliarme y ampliarme y ampliarme y esto es un trabajo de práctica es de compromiso es de disciplina es de estar todo el día regando la planta porque tú crees que ya y abres un poquito más y te das cuenta de otra cosa y crees que ya y abres otro poquito y dices uff aquí también tengo esto total es que eso era lo que yo les decía que nos había pasado este año y aquí entonces vuelvo y comparto intimidades y ahorita tú me vas a ayudar un poquito con esto Caro Duque bueno así aquí uno mostrando los calzones todo el rato pero que hijo de madres hay que mostrarse real y humano pero yo mucho mucho hablé de la abundancia la abundancia manifestar la vida que tú quieres cuando nosotros nos vinimos a España porque nosotros nos vinimos con nada garantizado el que era el gran proveedor de la casa renunció a su trabajo entonces esto era la vaina más loca para hacer en la vida y después de dos años fue como fue pucha lo logramos lo logramos y aquí estamos y estamos ya desde para arriba pero después me di cuenta como lo acabas de decir Caro Porras que era como no espérate Olguita que todavía te lo toco tienes que trabajártelo más porque una de las cosas que pasó este año fue que nosotros cambiamos a uno de colegio a un colegio privado que vale cinco veces más que el colegio en el que estaba antes y eso que ha hecho que además estemos ahora pues con un grupo de familias que también tienen un poder adquisitivo un poco distinto entonces los planes que se hacen pues también cambian y eso me ha generado a veces una incomodidad por la misma vaina es como wow nosotros de verdad vamos a empezar a pagar esta clase y esta otra y este plan y esta comida y esta cosa y es como sí Olga o sea es como muy claro que la vida me decía es que el cambio el colegio de Juno venía también a hacerte trabajar muchas otras cosas pero me ha tocado ahí a veces como si estuviera tratando de tragarme una piedra hacerle el trabajo a la vaina de estás aquí porque puedes hacerlo suelta 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 y vuelve otra vez la voz de este hombre a decirme ya no controles tanto que estamos bien pero es por ese mismo miedo del que yo hablaba es como de verdad de verdad esta es mi vida ahora de verdad todo esto nuevo llega a mí y es como sí 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 y hay que practicar para ti Caro Duque cómo ha sido eso y ahí es cuando de repente nos cuentas un poquito porque para mí es muy claro que muy seguramente también te has tenido que verte enfrentada a esto y aquí nos vas a contar Carolina tú de dónde llegaste y las cosas que haces ahora porque cuando las veces que hemos conversado y en persona y bueno y por mensajes sé que también has hecho hoy en día cosas muy bonitas para ti viajes muy bellos te has formado en muchas cosas y eso ha implicado me imagino tomar la decisión de decir yo lo merezco yo invierto acá pero no empezó así la historia de tu vida no totalmente no y la verdad es que estoy muy cuidadosa de compartir estas cosas porque sé que sobre todo en redes cuando la gente no conoce la historia detrás puede generar mucha comparación porque cuando tú dices por ejemplo tengo 31 años y estoy casado la gente dice pero yo tengo 33 y todavía no tengo pareja entonces esto empieza a generar una comparación y a qué voy con eso la envidia y la comparación alejan la manifestación es muy importante que cuando vemos una persona con la que creemos que existe una comparación o un reto imaginario de esa persona sí y yo no es importante esa energía neutralizarla y nosotros mismos decir gracias solanito de tal solanita de tal por mostrarme las posibilidades que tengo te bendigo que tu vida siga creciendo porque cuando empiezas porque claro porque ella sí y yo no porque esa esa energía bloquea tu crecimiento entonces es muy importante saber esto y poder bendecir y poder alegrarte y agradecer yo vengo de una familia en la que cuando veías a alguien que le estaba yendo bien decía ese rico está haciendo las cosas mal ese es mala persona es un ladrón no entonces eso es una creencia limitante entonces bueno aléjate de la queja y de la comparación porque si no estás alejando tu manifestación yo sí vengo de una familia las personas de Colombia sabrán lo que son los estratos de un estrato dos de una familia en la que no nos faltaban agua pero no nos podemos permitir ningún lujo el otro día comentaba que las personas de mi generación ya perdonan de lo que es el tamagotchi el muñequito este que yo nunca pude tener uno porque porque era un lujo no entonces yo no conocí el mar nunca en Colombia de Manifales pensaba ir a conocer el mar era un lujo entonces es es aprender a crecer desde ahí y aprender a a bendecir de donde vienes a honrar de donde vienes también en mis sesiones de coaching he conocido personas que tienen miedo de decir vengo de una parte humilde no tienen vergüenza de mostrarse un vulnerable entonces reconocer y honrar de donde vienes saber hacia donde vas y como decías soltar el resultado al final tú vas haciendo las cosas bien desde la honestidad desde el amor y bueno la verdad es que me siento muy bendecida y muy afortunada de haber podido viajar por más de 30 países vivo la vida que quiero tengo una pareja muy bonita y creo que todo esto ha venido con un trabajo diario que sigo haciendo porque a veces tampoco me siento merecedora y tengo que pararme y decir no, pues yo lo merezco y si está ahí es porque está para mí entonces como decía como decía antes alejarte de la queja de la comparación que quizá holguita tú te sentirás de madre mía me estoy juntando con unas personas que no sé sabes que te hacen sentir quizás que a mí me he pasado el listón de uff pero ellos están ahí yo estoy aquí y otra vez viene ese trabajo de gracias por enseñarme mis posibilidades de gracias por enseñarme hacia donde voy entonces bueno y también lo de recibir cosas viejas esto es un paréntesis que quería hacer lo que decía Karo Porras de recibir la sala del otro de no sé qué es todo esto de recibo una bolsa de ropa que otra persona no quiere o tengo cosas en mi casa que no funcionan tengo los relojes sin pila o guardo esta plancha porque algún día la voy a arreglar no eso es energía que está bloqueando tu crecimiento todo lo que recibas de otros a ver con un no pero todo lo que recibas de otros o guardar cosas que no funcionan o recibir quejas o quedar con gente para quejarte yo he tenido que alejarme de grupo que solamente quedaban para hablar de los demás entonces recibir toda esa energía y hacer parte de esa energía bloquea tu crecimiento yo creo que todo esto que podemos decir ciertamente es de sentido común ¿no? que es el sentido menos común que existe pero que tú sabes que si estás en un camino de crecimiento y estás en un camino de abundancia es importante no quedar para hablar de los demás para hablar mal de los demás ¿no? es importante no estar llamando a quejarte esto no funciona tiene que haber coherencia entre lo que piensas lo que dices lo que sientes y lo que haces y luego la ley de la acción es lo que tú decías Solita cuando buscas los hoteles de repente aparece una persona que está interesada en tu casa pero si no buscaras los hoteles no hubiera aparecido esa persona entonces yo sé lo que quiero y voy por eso ley de la acción no estoy aquí parada esperando a que me caiga me toque la puerta no yo voy dando pasos hacia eso que quiero entonces bueno no sé si me he ido por las ranas tengo las notas aquí pero creo que es sentido común actuar con integridad actuar con amor desear el bien hacer lo que sabes que te hace bien y que hace bien a los demás y eso inevitablemente te trae un crecimiento yo me devuelvo un poquitico otra vez al tema de la práctica en el sentido de acostumbrarse como estabas diciendo tú Karo Porras a tener cosas caras que ahora que acabo de decir de eso como que algo arriba me dijo tienes que quitar esa palabra de tu vocabulario pero es que eso también es algo con lo que crecí muy caro muy caro muy caro muy caro muy caro y es un tema que también aquí me ayuda mucho mi amigo a trabajar porque uno tiene unas ideas de que es caro muy raras y entonces como que por ejemplo unos zapatos no deberían costar más de no sé cuánto entonces nunca se te ocurre llegar a mirar unos zapatos así y practicar es yo siento que uno sí tiene que hacer un ejercicio que para mí ha sido un trabajo y ahí es donde digo que pagan mi ayuda porque él es más menos controlador y cerrado de decir así me asuste voy tengo que casi que como tarea ir a comprarme una cosa que me parezca muy cara porque eso también creo que le ayuda a uno después a pensar como estas otras sí a no mirar siempre como tan chiquito y eso es un trabajito de todos los días y eso es algo en lo que quería volver a insistir un poquito porque sé también que hay personas que nos están escuchando en este momento con las que he tenido esa conversación de está bien pedir un poco más está bien pensar en un poco más está bien así sea una vez a manera de práctica como un ejercicio o como una tarea ir a regalarte algo que te parezca muy caro y cambiar un poco también y trabajar en ese concepto y sabes ahí también que funciona que es un ejercicio si a mí me dijeran caro ¿qué ejercicio le recomendarías a las personas para trabajar en la abundancia que fuera fácil muy 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 sencillo yo les pediría para que por un momento cerraran sus ojos y se preguntaran muy íntimamente ¿qué les produce placer físico? físico en el cuerpo físico ¿qué te produce placer en el cuerpo físico? y que te comprometieras a darte eso una vez al mes por ejemplo a mí me produce placer físico un masaje un masaje en el cuerpo que me hagan un masaje ir a que me hagan un masaje en el cuerpo hay personas que les produce placer físico ir a la peluquería hay personas que les produce placer físico que les arreglen las unas hay personas que les produce placer físico ir a comprar ropa que eso es otro tema pero eso les produce placer físico empezar por esa acción de tangibilizar la abundancia en lo que te produce placer inmediato que eso después te llevará a otro lugar es una puerta de entrada muy bonita abrirte a recibir porque no estamos acostumbrados sobre todo el femenino no las mujeres el femenino a recibir y darnos ese placer nos cuesta mucho como si yo lo voy a hacer pero luego si yo también pero tal entonces yo les cuento un poco lo que a mí me pasó con los masajes cuando yo empecé a recibir los masajes como este ejercicio me costaba mucho el acto de pagarlos o sea yo los estaba recibiendo y estaba feliz pero en el momento de hacer la transferencia el click a la persona y pagárselos me costaba una cosa que era como una cosa muy fuerte muy de adentro entonces empecé a ponerle trucos a mi mente entonces empecé a consignarle cada tres meses los masajes de esos tres meses entonces solamente pasaba por esa experiencia dura una vez cada tres meses y luego ya se fue integrando y se fue integrando y se fue integrando y ya mi esposo se unió y ya mi mamá se unió y ya mi colectivo dejamos de llamar el masaje un lujo y lo empezamos a llamar algo más de la vida eso sería como un ejemplo bonito Amaro algo le pasó uy pero sí mira pero tiene que o sea es que es justo lo que diciendo es un poco como me encanta el término que usaste como hacerle una trampa a la mente porque es que es mental es mental porque yo tengo siempre he sido pasionalmente creedora y esto lo hablamos tú y yo Caro Duque en ese live que hicimos yo soy pasionalmente creedora de la idea de que el universo es infinito y me ponen a hacer una disertación con cualquier persona para darle todos los argumentos de por qué y me lo llevo pero arrollado pero después me dicen que me compre un colchón que vale 300 euros más y entro en pánico es como a ver Olga coherencia pero es que esa coherencia si adquieres con esa práctica y haciéndole a veces también truquitos a la mente para que ah bueno es como cuando tienes que tratar de enseñarle no sé las matemáticas a un niño con un método un poquito diferente para que diga ah bueno de repente no es tan aburrido no es tan difícil porque es un tema mental chicas ya vamos a cumplir una hora voy a leer rápido un par de comentarios que hay aquí y de repente nos regalan la última cosita o de repente una práctica un ejercicio una palabra algo que lo ayude a uno todos los días a volver a reconectarse con ese creer en uno creer en uno nos dicen por acá Gustavo dice gracias por este espacio Caro Duque no me conoces pero ya me has ayudado muchísimo éxitos en este nuevo año Paula estaba diciendo ir a tomar un café delicioso en un lugar lindo me hace sentir abundante eso me parece espectacular también porque creo que pueden ser cosas incluso pequeñas pero si lo que generan es una cosa así como muy deliciosa también es válido creo que practicar en esos dos extremos como del rango de a veces voy a practicar a comprarme algo muy carísimo o aprender a sentir gozo placer y deleite con algo pequeñito creo que las dos son herramientas pues que ayudan a trabajarnos a seguir permitiéndonos la infinidad de la abundancia pues a la cual tenemos derecho ¿no? Carito Duque una cosita que nos quieras decir para despedirnos nada decirles que la fuente la sustancia divina como tú decías es infinita al final lo que se materialice va a depender de ti pero acuérdate que abundancia puede ser abundancia de relaciones de salud de proyectos de amigos y luego cuando viene el dinero es una consecuencia de ese estado interno abundante entonces empieza a creértelo a crearlo dentro de ti porque tienes esa capacidad y porque ya eres abundante ay vengan una pregunta una pregunta y de repente nos ayudas a contestarla Caro Porras dice para mí la felicidad es no tener deudas entonces a veces me privo de algo que me guste mucho si eso implica endeudarme eso es engañar la abundancia la deuda es una creencia un patrón colectivo ¿no? nosotros nosotros como sociedad tenemos ahí un tema con la deuda como que hemos asociado la deuda a mis hijos están felices porque salvaron una mariposa entonces hay fiesta en la casa la deuda es una creencia un patrón distorsionado que está en el colectivo que nos hace pensar que la deuda está mal yo utilizo comodines también en mis procesos uno a uno con las personas y les pido que llamen las deudas bendiciones recibidas por anticipado a ver cómo se siente a ver cómo funciona en el cuerpo energético ¿no? a ver si realmente comprendes que simplemente los recursos están que tienen el título de deuda préstamo inversión fondeo lo que sea están y eso funciona muy bien cuando cuando quieres despojarte de la carga que tiene la palabra deuda porque como sociedad nos hemos dicho muchas veces estamos en deuda estás en deuda conmigo tú me debes a mí entonces nadie le quiere deber a nadie porque qué pereza esa carga pero si yo resignifico la palabra deuda y comprendo que simplemente más allá de la deuda es una transacción una bendición recibida por anticipado funciona mejor uy Carolina la acabas de romper muy vasto porque es que ¿sabes en qué me hiciste pensar? yo creo que vas a estar de acuerdo Caro Duque eso me sonó muy también me conectó con ideas del curso en milagros que nos enseña que las cosas solo son el significado que tú le das que brutal cambiar el significado de la palabra deuda porque a veces es inevitable para poder tener ciertas cosas no todo el mundo tiene ahí en la cuenta del banco todo el dinero listo para ir a comprarse un carro una casa y esa sería más otra manera también de hacerle el truco a la mente pero conectado con una cosa que es muy muy del amor muy del o sea lo que acabas de decir es una cosa muy de la frecuencia del amor bueno ahora sí vamos a cerrar no ya esto es otro live para hablar del dinero o sea uno podría empezar a a desestructurar el concepto de dinero social y aparece la palabra deuda aparece la palabra interés aparece la palabra préstamo y empiezan a aparecer gastos un montón de cosas ahí que uno empieza a limpiar y amplifica también la vacía total mira hasta la última pregunta y esta la voy a contestar porque hace poquito la tuve que trabajar a nivel personal también y dice a mí me cuesta un poco cuando tengo que decir el precio de mis servicios siento que van a decir que son costosos tengo una lucha mental con eso uy Paula la bella yo te entiendo un montón pero algo que siempre me recuerdo porque yo exactamente esta pregunta se la hice a una de mis terapeutas y lo tengo anotado para poder volver y leerlo y es que uno tiene que recordar que el servicio que uno ofrece va mucho más allá por ejemplo del entrenamiento que uno ha recibido para poder ejercer esa cosa entonces o el título de psicólogo o el título de abogado o el título de coach o el título de lo que sea y creo que en el área porque es en el área en el que está Paula en donde bueno y sé que aplica para cualquier servicio en realidad pero yo diría que en las áreas de las ciencias humanas o del crecimiento personal o del desarrollo espiritual hay un componente que es tremendamente importante y es que yo tengo una como una certeza una creencia fuerte y es que las personas que estamos en este mundo lo hacemos en parte también porque nosotras hemos hecho el trabajo y eso cuando uno ha caminado el camino eso no tiene precio entonces cobrar o esto o esto por un servicio como el que tú ofreces Paula no tiene precio casi que podría decirte entonces puedes cobrar lo que se te dé la gana porque estás tú en una tú no estás cobrando por la hora que le dedicas a alguien tú estás cobrando por todo el camino que te has caminado por todos los aprendizajes que has construido por todo lo que has estudiado por todo lo que has tenido que reflexionar integrar para poder llegar a un espacio en donde de manera concreta le puedas entregar cosas herramientas a una persona y poder orientarla con ese tema y eso Dios mío yo cuando yo me conecto con eso me imagino detrás de mí al universo entero yo tuve que traer a un momento y a un espacio a mi entero universo para poderle prestar un servicio a una persona y eso no tiene precio oiga y si me permite para mí fue muy importante y fundamental darme cuenta del valor que yo estaba aportando entonces a Paula le diría que conecte con el valor que está aportando y que lo que la otra persona está dando de vuelta es un intercambio energético da igual el número es un intercambio energético muchas gracias Caro y muchas gracias Caro también por habernos acompañado gracias a ustedes por estar aquí si ya llegaste a este punto en este video y te ha gustado te damos muchas gracias por dejar un like o por dejar un comentario si quieres seguir explorando temas relacionados con el emprendimiento con vivir la vida de tus sueños con elevar tu frecuencia con tener una mente sana y amorosa te invito a que explores cualquiera de estos videos en nuestro canal no olvides también suscribirte a nuestro canal darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana mente, cuerpo y alma los tres lentes que necesitas para entender a tu salud gracias para entender a tu salud